Caen los años después de ti Hojas secas en mi jardín Pero así, solo así, sé vivir Silva el tiempo detrás de mí Frente al muro del horizonte Y así, solo así, sé vivir Paso el tiempo muerto a solas Descifrando a Dios Muerto el tiempo, muerto el corazón No hay camino ya Solo estrelas en el mar De mi vida dibujando su final Y si pudiera ir donde estás Coger tu mano y cara a cara volar Te diría que te quiero sin miedo Si el silencio viene a por mí Que me coja pensando en ti Porque así, solo así, sé vivir Paso el tiempo muerto a solas Descifrando a Dios Descifrando a Dios Muerto el tiempo, muerto el corazón No hay camino ya No hay camino ya Solo estelas en el mar Solo estelas en el mar De mi vida dibujando su final Si pudiera ir donde estás Si pudiera ir donde estás Coger tu mano y dejar la cara volar Te diría que te quiero sin miedo Te diría que te quiero sin miedo Te diría que te pole Gracias por ver el video.